Muchas gracias, llegamos al viernes y hay que dar gracias a Dios que nos da la oportunidad de encontrarnos aunque sea por esta vía. Yo darle información meteorológica de calidad para que usted planifique su viernes pero también planifique su fin de semana. Vamos a ver en estos minutos que está pasando en el Atlántico cómo viene este fin de semana por dónde anda el sistema frontal. ¿Qué va a pasar con Tami? ¿Cuándo llega el frío de la Navidad? Vamos a verlo y observemos el campo de nubosidad de la tormenta tropical Tami. Tami anoche, como usted puede observar, está un poquito mejor estructurada en lo que tiene que ver con la convección pero el centro de baja presión se ubica aproximadamente en esta zona, frente a Martinica. Todavía sigue en el Atlántico, no está cerca, solo cerca del Caribe, no dentro del Mar Caribe. Usted puede ver la cola que todavía le queda en esta parte. Por eso el evento, si no se reorganiza, va a seguir generando fuertes lluvias en esas pequeñas islas que están aquí, que son las Antillas Menores y sobre todo en estas islas que son las de Sotavento. El cono de incertidumbre, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, miren cómo se observa. Tami se estará moviendo en esta dirección, Movimiento Oeste-Noroeste. El Centro Nacional de Huracanes indica que Tami podía ser para mañana un huracán. Esas condiciones por el momento, yo no las descarto 100%, pero veo poca probabilidad porque no se ve un fenómeno todavía bien formado. A pesar de que los vientos pueden llegar a 119 kilómetros por hora y el evento ser un huracán categoría 1, como dice el Centro Nacional de Huracanes, pero cerquita a las islas no se ve muy claro en el día de hoy. Por lo menos, cuando tú analizas el entorno del fenómeno, tanto en esta parte que tiene un sistema de alta presión, más en esta parte que también hay una gran burbuja con poca humedad, como no tiene entrada de aire ni en esta zona, pero tampoco en esta, y lo vamos a ver en la próxima imagen de satélite, se van a dar cuenta porque creo que el evento podrá desarrollarse como un huracán, ya cuando esté por encima del Caribe, o sea, por encima de la latitud 20, o sea, aproximadamente en esta zona. El cono o probabilidades de los vientos, como usted puede observar, siempre nos ha mantenido a nosotros la costa este, pero con un porcentaje muy bajito. Y miren ustedes, aquí mucho más claro lo que le estaba explicando. Tami está en esta posición, como usted puede ver, es un fenómeno que no está muy definido. Esto es un ícono que está aquí en rojo, que yo coloco donde está el fenómeno para que usted pueda identificar que es una tormenta. Ahora, Tami no tiene unos vientos que se ven concéntricos en un punto. Tiene vientos, sobre todo en este cuadrante, aquí, cuadrante uno que alcanzan los 65, 75, 85 hasta 95 kilómetros por hora han alcanzado. Ahora, Tami no está recibiendo de esta zona energía, pero tampoco de esta parte del Caribe, como usted puede ver, lo que indica que su propia energía es que ya va consumiendo, porque de aquí no le está llegando nada, tampoco desde el Caribe. Aquí tiene cierto aporte, como usted puede ver, y en esta parte también, pero muy poquita. No hay nada que rote, por lo tanto, Tami puede ser un huracán, pero ya fuera de lo que es esta parte del Caribe. Vamos a esperar a ver lo que puede pasar. Lo que sí se puede ver en esta imagen es lo siguiente, que el sistema de alta presión, este que está aquí, esta gran burbuja que no tiene humedad, que es una zona de estabilidad, ha comenzado a reducirse barométricamente, y el centro se ha ido a esta zona de lo que son las Azores, aquí aproximadamente. Entonces, si ella se recoge un poquito, este sistema de alta presión, le va a permitir a Tami, bordeando la Isobara 1016, moverse más alejado de las Antillas Menores y el centro de Tami, entonces no estaría sobre estas islas que están aquí en Sotavento. Además, añádale a esto que al moverse el sistema de alta presión, el sistema frontal que le explicaba que es este que está aquí, seguirá moviéndose suavemente. Mañana se estaría ubicando en esta parte de las Bahamas, República Dominicana. Entonces, eso va a hacer que Tami siga moviéndose en esta dirección, porque ya esta dorsal que se ve aquí, que es el cambio de los vientos en las altas presiones, se conoce como dorsal, aquí se quiebre, estará un poquito más hacia el este, y esto va a permitir que Tami no tenga que hacer ese recorrido tan largo, sino que sea un poquito más corto y el evento gire en esta dirección. Pero todo va a depender de la velocidad que se siga moviendo este sistema frontal, porque lo que tiene delante, si se debilita, este sistema frontal que es mucho más fuerte, que es el que viene desplazando, esa masa fría viene desplazando el aire cálido, entonces eso es lo que va a permitir, entonces, que el sistema frontal se ubique mañana en la tarde en esta parte de la República Dominicana, incremente las lluvias, pero que también al mismo tiempo haga que Tami haga este giro, y esas islas del Caribe, el centro, no pase sobre ellas, sino al este, aunque deje grandes lluvias, pero no tendrán incidencia directa del centro de este fenómeno. Vamos a esperar, nosotros desde aquí, Puerto Rico, República Dominicana, seguimos vigilante, lo que sí se observa es, también que con estas condiciones que le acabo de explicar, que de darse de esta manera, también la isla del Encanto, Culebra Vieque, que hasta ayer se veían muy comprometidas, hoy las cosas suelen cambiar, si se mantienen estas condiciones que le acabo de explicar. Para hoy nosotros, aquí en el área del Caribe Central, una condición que tenemos en altura, que es esta vaguada, no va a estar generando inestabilidad, como usted puede observar, y hoy nuevamente, toda actividad nubosa que se genera en la cordillera central, producto de los vientos, se va a mover hacia el sur, aquí está la vaguada en altura, no en superficie, sino en altura, que ahí vea usted lo que nos muestran las herramientas, que hoy el panorama meteorológico, vuelve a ser de aguaceros, en la parte este del país, la provincia de la Altagracia, el Cebo, Atomayor, también, en San Pedro, se van a escuchar algunas tormentas eléctricas, con algunos aguaceros, en el Gran Santo Domingo por igual, que aunque usted vea las condiciones de que no se ven grandes lluvias, esa condición del norte va a generar inestabilidad, y se van a originar aguaceros, aunque sea después de entrada a la noche. En el norte y nordeste del país, Santiago de los Caballeros, la provincia de España, hermana Mirabal, también hacia la línea noroeste de la zona fronteriza y centro del territorio nacional, se ve un ambiente lluvioso, para el día de hoy, la parte sur del país, la zona de Azoa, San Cristóbal, igualmente Pedernales y Barahona, se ve que habrá un ambiente de lluvias. En Haití, se observa que también las condiciones son de lluvias, tanto en la parte de Cabo Haitiano, Puerto Príncipe y otros sectores de Haití, y nuestros hermanos aquí en Puerto Rico, vean ustedes cómo se ve el ambiente para la tarde de hoy sobre la Isla del Encanto. Así que, estas islas del Caribe Central, vamos a estar recibiendo precipitaciones debido a esa inestabilidad, cercanía de un sistema frontal, la vaguada en altura, todo esto se estará combinando y no va a dejar a nosotros precipitaciones. Pero es viernes y llega el fin de semana, y vea usted cuál será el panorama que vamos a tener. Mañana siguen las lluvias, aquí en la República Dominicana, como usted puede darse cuenta, después de las 4 o 5 de la tarde, se ve un ambiente lluvioso, el viento estará un poco más del norte, se estarán refrescando las temperaturas, y para el domingo un panorama muy similar, es lo que se estará observando aquí en la República Dominicana. La actividad lluviosa estará en la parte costera del Caribe, el viento estará del norte, estará un poquito más fresco, sobre todo en horas de la noche, primeras horas de la mañana, no es que va a ser frío aquí en República Dominicana, jamás, ni en Puerto Rico ni Haití, pero 1 o 2 grados la temperatura a partir de mañana, van a comenzar a descender, aunque sea por 3 o 4 días, aunque luego cuando vuelva el viento del sureste, vamos a tener nuevamente temperaturas que alcanzarán los 33 y 35 grados Celsius. Espero que usted tenga un buen viernes, que mejor sea su fin de semana, suscríbase al canal, para que sin importar donde vaya este fin de semana, los contenidos que realizamos para usted, le lleguen sin importar el lugar donde se encuentre. Maravilloso y excelente viernes. Bendiciones.